Hola a todos, soy Chabitarnos y bienvenidos de nuevo al Total War, Warhammer con los reinos o el reino enano, sí, sería, es que, bueno, el reino de Karath a Karath, recordad, porque hay varios reinos enanos, no solamente el nuestro, está Karath a Karath, está Zubbar, también está Barakbar, hay varios, y uno que fue destruido también, y bueno, si recordáis en el capítulo anterior, teníamos un grave problema financiero, tuvimos una crisis bastante importante, incluso tuvimos que quitar tropas del gran ejército de Zorgrim, una desgracia y un desastre, mi opinión, o sea, y resulta que, Ay, perdón, resulta que había varias ciudades a las cuales no estaba cobrando impuestos, aquí también se nota, y bueno, y otra cosita más, gracias enano por los comentarios, me gustaría poder editar el nombre de este enano, solo para poder ponértelo a ti, de hacer zoom, no, quita coño, que manía, siempre igual, no puedo editar el nombre, porque es que me encantaría, bueno, sería Lorgathor, enano, por la cantidad de comentarios y ayudas que proporcionas, bueno, también importante, mañana que, bueno, no, perdón, mentira, perdón, perdón, estoy grabando esto el miércoles, o sea, ayer para vosotros, hoy sale la expansión, la Call of the Beastmen, el grito o la llamada de los hombres bestia, la nueva expansión, vamos a llamarla expansión, o DLC, vamos a llamarlo, bueno, depende de cómo os caiga Creative Assembly, le podéis decir expansión, le podéis llamar DLC, bueno, aquí cada uno que lo opine, no, la verdad es que he visto que otorga aún la capacidad de hacer una campaña, también con ellos, proporciona algunas mecánicas, me parece bien, pero lo que no me parece también es el precio que vale, vale, 17 y pico, yo antes que nada voy a decir que me lo he pillado, ya veis, acabáis de oír al orco, acaba de morir un gatito, acaba de morir un gatito por ello, pero es así, sí, yo ya me lo he pillado, también me lo he pillado un poco más baratillo, pues, bueno, tenéis, por ejemplo, el Instagram que lo tengo en mi clave, o buscando un poco, encontraréis sitios bastante más baratos, bueno, bastante no, tampoco, creo que me he ahorrado 3 euros o así, o sea, pero la verdad es que soy muy fan del universo de Total War, y aquí voy a pecar de todo, de lo que siempre os advierto que no hagáis, no paguéis siempre el precio de salida, esperaos, tened paciencia, todo esto que siempre os recomiendo, yo no lo hago en esta ocasión, pero bueno, me gustaría saber qué ejército, porque me dijiste, enano, que aquí hay un pedazo de ejército de la hostia, lo cual me lo creo, y además no tenemos apenas armas, y esto es uno fortaleza, así, lo que hoy vamos a hacer, no voy a retroceder, y voy a volver a roca de hierro, a esperar a tener más tropas, o veremos el qué, voy a ver, de aquí ya está, más que nada porque así también roca de hierro no explota en una puta rebelión, este también está en la mierda, de hecho todos estáis en la mierda, yo no entiendo por qué ese odio tan visceral, luego también, dónde estaba, lealtad al clan, número de ejército 2, un aumento, no sé qué, satisfechos, 9, así, 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 19, 22, los barbalares están de mal humor, se quejan de que aunque se han venido algunos agravios, todavía hay muchos pendientes, y aquí es que están de muy mala leche, esta es la, digamos, la barra de, y hay que tenerla la más baja posible, mal humoradas, como podéis ver, lo tengo, dos agravios, ¿verdad?, mantiene al menos el público 10 y derrota 3 ejércitos o guarniciones de la raza, total, actual 1, no muerto, debe ir a cazar a no muertos, pero es que a mí me quedan en el quinto pino, ¿dónde están los no muertos?, están aquí, están por culo, yo tengo que ir ya a buscar a los no muertos, yo me cargo a orcos, no no muertos, no me han hecho nada, estoy en guerra con los no muertos, ahora veréis, sí, bueno, estoy en guerra con los no muertos, pero yo, pero tampoco es que ponerse así, solo tengo dos, no hay que exagerar, ¿qué pasa?, carretera a plata, ¿dónde está?, ¿dónde está?, roca de hierro, ¿no?, aquí tampoco, paso a la muerte, ah, me queda sacada por la rebelión, que no puedo ni costearme las reparaciones, lo más triste que hay, por Dios, que sí, ay Dios, que vergüenza, no puedo ni costearme las reparaciones, actividad hostil, bloquear ejército, éxito, azak, el astuto, un gran jefe goblin, rival, bueno, gran jefe y rival goblin, la misma frase, no, no cuenta mucho, bueno, el agravio contra los ulgris, bajo la desafiante mira de grumni, bla, bla, los ulgris, a llevar a cabo, lleva a cabo, con éxito, un intento asesinato cuando un personaje pertenece a la siguiente facción, pieles verdes, fue, rebelión inminente, en el paso de la muerte, ¿qué haría grumni?, disputa por la mina, ingresos generados por minas más 10, y dárselo al clan opositor, reacciones diplomáticas con, a ver, un interventor buscando ayuda para seleccionar un litigio, entre dos clanes, ambos se disputan la propiedad de la misma mina, uno de esos clanes te ha sido leal durante siglos, mientras que el otro se apuesta mucho de tus decretos, dárselo al clan leal, y dárselo al clan opositor, lo vamos a dar al clan real, al leal, y ya está, y no vamos a discutir más, y punto, pelota, y repórmeme esta, a ver, la puta es que no tengo para, vale, primero lo que vamos a hacer es quitar esto, vamos a ir aquí, no me jodas, ¿en serio no llego?, vale, vale, ahora sí, me cae a cuatro, aquí está a menos cuatro, aquí aún bien, aquí bien, me gustaría ir a acabar con este, ¿qué tienen?, jinetes jabalís, jinetes jabalís, arqueros, orcos, 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 y machacados, tres de guerreros, una de mineros, un lanzapiedras, un lanzagravios, perdón, lo que pasa es que no tengo ninguna unidad veterana, pero yo creo que podríamos acabar con estos, o no puedo declarar la guerra, ¿en serio? ¿en serio? lo que sí que vamos a hacer es coger a, al señor Scully, y desplegar héroe, modificar las prioridades de éxito de los héroes, asentamientos, ah, pero contra asentamientos lo caes, peñas con negro, me cago en, lo que no entiendes, porque aquí no, no quieren un camor, tampoco, bueno, vamos a volver a pasar, que cabe el emboscador, descubierto, Grimgor, piel de hierro, hemos detectado una fuerza enemiga de pieles verdes, que intentaba tendrán una emboscada en roca de hierro, al paso de la muerte, ni más ni menos, que algo puto, no, este es Grimgor, el gran Grimgor, aquí, presente, pedazo de ejército, tiene el cabrón, madre del amor hermoso, hay que reclutar alguna, aunque no hay nada, ¿por qué te has tenido que cargar los putos? bloquear magia y asesinar, no podemos asesinar, ¿por qué? son muy bajas, bueno, pero se puede intentar, ¿no? no, vale, vale, que no, que no hay intento, pero su ejército es enorme, que me toque un poco a los narices, es que haya este puto ejército goblin aquí, combatividad, actitud rampar, inmunes al desgaste, requisito, este está intentando, está esperando a que yo me vaya, y algo para atacarme, así que como dice Sun Tzu, o el gran Grimgor, Grimir, Zu, vamos a llamarlo así, una buena defensa, la mejor defensa es un buen ataque, vamos a detener la guerra, eh, sí, voy a pedir ayuda, mis aliadas, por favor, por supuesto, además creo que están en guerra algunos, en relaciones, bueno, ¿quieres luchar? bien, pues nosotros también, el ejército recibirá refuerzos en la batalla, si decides ir a la lucha, mi señor, los vendrán muy bien para rodear al enemigo, y hacerlo retroceder, vale, gracias, hostia, es que me sale esto, pero claro, es que, vamos a pelear, nos enfrentamos a una gran hueste de orcos, muy peligrosa, no lo dudaré, pero, esperemos que con un buen ataque, y el apoyo de tropas aliadas, de 300 enanos más, acabamos con este ejército rápido, expulsemos a los orcos, expulsemos a los orcos, vamos a coger esto aquí, y esto aquí, a ver, ¿por dónde van a venir los refuerzos? van a venir por allá, a ver, ¿dónde podemos? es que los baldíos, es un asco, bastante intenso, deberíamos partir desde la idea, de que ellos no van a atacar, se van a defender, pero vamos a adoptar una actitud, defensiva, de momento, y llegados el momento, nos lanzamos, al ataque, y el batallón de mineros, aquí, escondidito, perfecto, pues comencemos la batalla, el ejército se está moviendo, y es posible que se dirija a la colina, a darle velocidad, a ver qué pasa, así, el ejército viene hacia aquí, este ejército aquí, este aquí, que vamos a coger, estos dos guerreros, y los vamos a poner, bueno, vosotros os vais a mover, ese escolar hacia aquí, así, entonces, vosotros, mierda, bueno, ya está bien, va, bueno, ponemos aquí, este batallón, este grupo de mineros, también, cubríais este flanco, porque es difícil que venga, no es que hay enemigo, balanza, este no los han visto, es imposible, no se han visto, es que son caballería chula, pues como vengan por aquí, los voy a pillar, se va a quedar con las ganas, vamos a quedar cortos, muy cortos, ya los han descubierto, ya los han descubierto, a la carga, mineros, tus enemigos, me encargo, no se me ha sacado, ¿eh? ¿cuántos sonidos hay? uno de ellos. Marabona, estoy ahí. El problema es que los están... Sí, retirados. Retirados, retirados, sin problemas. Voy a entrar por aquí. Yo estoy viendo las intenciones, así que no sé qué esperas. Los veo un poco listos. Comenzan el combate. Pegar las pedras, por favor. Esparate al corte. Aquí. Espérate por aquí, que van a volver a atacar, como puedes ver. Arqueros. Disparad a estos de aquí. Carga por detrás. Uno de los. Aquí. Esto lo estáis pegando también. Carga por detrás. Carga por detrás. Carga por detrás. Mineros por detrás. Vale. Aquí están flanqueando. Eran mineros. Repetimos. Los mineros son milicia, así que hay que tener cuidado con ellos. Me habéis dejado centro por aquí, por favor. Cargad. Regrupados al menos. Arqueros. Disparad aquí. Pedrascos. Pedruscos aquí. Arqueros aquí. Acabad con esta peña delante desde una vez por todas. No me fío de estos, eh. Disparadles. Sabía yo, sí, sí, sí. Lo sabía. A ver, los tontos cargan por aquí, eh. Ha intentado cargar, pero ya se salió. Estos dos batallones por aquí. No, no, no. Se salió de aquí. Pedras, los peruscos por ahí, de nuevo. Format. Bueno, creo que se están empezando ya. Sí. Están. Se han dispersado. Victoria. Eh, victoria justa. Sí, la verdad es que... No he ido tan holgado como pensaba. Hemos... Hemos atacado con casi... Bueno. Le superamos el número y hemos perdido bastantes tropas. Aunque siempre menos que ellos. Pero bueno, son orcos. Ellos son baratillos en puntos. Y vamos a liberar cautivos. Necesitamos ganar dinero. El ejército ha sido expulsado de nuestro territorio de una vez, por fin. Y con este dinero... ¿Dónde estaba el maldito... Enano? Hay maldito enano, maldito... Piel verde, por aquí. Que me gustaría poder... Matarlo. Bueno. Pues necesito... Necesito un milagro para empezar. Si les quito los impuestos... Ganamos un poco... De... Puntuación. Necesito tropas mejores. Tampoco ahora puedo salir del territorio. Ahora mismo estamos en una tesitura bastante difícil. Pero... No, espera. Con el dinero que tenemos... Debemos... Intentar... Construir los pilares de Grungi. Que es este aquí. Alguna mina o algo. Para que nos proporcione dinero. Ingresos. Fabricante de baratijas. Ingresos generados 200. Formación comercial. Es que no tenemos ni desarrolladas las... 1600. Bueno, pues de momento vamos a intentar construir... Fabricante de baratijas. A ver si así podemos... Sacar algo de pasta. Porque estamos realmente jodidos. Frecuencia de reposición de bajas. Aquí no me interesa tanto. Voy por aquí. Así que nos vendría bien. Uff. Aquí podemos construir un refectorio. Orden público más 5. Vamos al tema. Bueno, no tenemos suficiente dinero. Espero que ahora con los 200 que ganemos de... Allí podamos hacer algo. Pues vamos a... Lo de Azor. Lo de Azor. Que ha ganado puntos. Se está convirtiendo en un gran guerrero. Aceptamos. Y prosigamos. Cómo no. Grimgor. Piel de hierro. Ah, no. No, no. Softbook. Mástica... Mástica piernas. Nos ataca ni más ni menos. Que en roca hierro. Que tiene. Guerreros orcos. Goblins. Que tampoco me preocupan. Lo que me preocupan más son los jinetes. Los jinetes. Vamos a pelearla. Contamos con el apoyo de tropas. Y incluso tenemos a los valientes martilladores. Que pueden enfrentarse al enemigo. Lo peor del combate. Los mantendremos en el frente. Y lástima que perdí a los barbas largas. De algún sitio donde... Joder, tío. Es que más plano no puede ser esto. ¿Verdad? No, no. Más plano no me lo puedes poner, chato. Es que... Coño. Es que... Joder. Manía. Vale. A ver. Vamos aquí. Contamos con la inestimable ayuda del gran rey. Os voy a enseñar una lección de modales. Malditosos. Pieres verdes. El problema es que aquí hay mucho campo abierto. Que es perfecto. Perfecto. Para los putos jinetes goblin. Asquerosos. Que no vale la pena... Intentar... Nada. Así que vamos a ponerlos a este flanco. Los martilladores se quedarán en medio. Incluso... Vamos a dejar estos dos. Vamos a... Cortar... Los martilladores en medio del combate. Del fregado. Son los que aguanten lo peor del combate. Además... Están muy veteranos. El rey en medio. Eh... La línea de arqueros debería ser más larga. Y así. Comenzamos la batalla. Que vengan los remordes por el flanco... Lo izquierdo. Que tenemos por aquí. Bueno... Cogeremos todo esto... Junto. Da igual. Y que venga... Aquí. Con rapides campeones. Que se acerque al enemigo y viene cabreado. Vamos a ver los poderosos martilladores a manos. Con su armadura de gronguil. Gronguil. Vamos a meterle un poco de daño porque... Este es el movimiento del ejército enemigo. Nos caen los primeros pedruscos. Es prudente disparar a los... Ya no es por el daño que van a hacer, sino por la moral que les caiga. Ay, si tuviera cañones y... Cosas más fuertes. Que pudiesen atravesar las líneas. Uf. Está dolido, eh. Un maniobra envolvente por los flancos. Bastante... Típico. Disparo a los arqueros de aquí. Que si queréis que con esto no me vais a hacer algo, lo lleváis muy claro. De una andanada he matado a la mitad. Y de otra andanada. Casi se pira. Segundo disparo. Cuidado que vienen ya. Andanas de fiesta. Joder, si están. Vale, pelead. Aquí se están. Eso bueno no es el modo escaramuza. Lanzaría el combate. El combate. Uh, venga ahí. Está el de nieve. Oh, churros. Venga, churrasco de arte. Organizad las líneas. Organizad las líneas. Marqueros disparate a esta unidad. Necesito los refuerzos ya. Porque este flanco ya está cayendo, de hecho. El gran rey vengo aquí ya. Este era el problema. Han roto la línea. Estoy disparando aquí. Esta que se va disparando aquí. Martilladores. Quizás lo están haciendo. Están aguantando. Bueno, han perdido la mitad de las tropas. Vosotros venid por aquí corriendo. No, no son cobardes. Lo que pasa es que están siendo... Supongo que es el número. Un montón. Un montón. Están aquí. Cogedlas de esto. No, no, no. Regrupaos. Están aquí, voy a apoyar a estos de aquí. Y este igual. Cargad mineros. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Lo que digas. Esto es disparar aquí. Mierda, esto es huevo. Tú también te has llevado bastantes palos. ¡Mostia! Otra churrusca. Bueno, el señor enemigo ha muerto. Ha caído. Y el ejército ya se debe batir en la tirada. Otra victoria épica para los enanos. ¡Qué victoria decisiva! ¡Desalzado, victorioso! ¡Perfecto! Una buena defensa. Han perdido más de 800 hombres. Y apenas nosotros, 300. Zorin se ha demostrado ser el gran rey que es. No solamente en tareas de gobernar, sino también en tareas de aplastar a sus enemigos con su poderosa hacha. Buen trabajo. Hablamos con el botín conseguido. Pero el problema es que por aquí vienen más.